Asito le regaló a su novio un buen balaño para preparar la chicha Después de voler el maíz, con el permiso de la suena, se lo enseño a manejar No mueve pa' acá, no mueve pa' allá, despacito en pera, para adelante y para atrás No mueve pa' acá, no mueve pa' allá, despacito en pera, para adelante y para atrás No mueve pa' allá, despacito en pera, para atrás